¿Qué es la convocatoria para la construcción de viviendas definitivas? El registro de las entidades técnicas, vamos a trabajar con ellas, que son las pequeñas empresas, son pequeñas empresas que van a las que se van a inscribir y a las que se les va a asignar el número de viviendas en función a su capacidad financiera de poder ejecutar un determinado número de viviendas. Habrá un límite mínimo y un límite máximo para no tener demasiadas pequeñas y probablemente sin capacidad financiera que tengan participación la mayor cantidad de entidades técnicas. Entonces, será con las entidades técnicas que trabajaremos. Las viviendas de ABN, es decir, techo propio, vivienda nueva, esas requieren primero la determinación de los terrenos donde vamos a reubicar a estas familias que se encuentran o que ellos están en zonas de riesgo no mitigadas. Este trabajo de identificación de cuántas familias hay que reubicar todavía está en proceso. Cuando terminemos tenemos la precisión y también estamos trabajando igual para emitir una resolución ministerial que definirá cuáles son los mecanismos y los plazos para poner en marcha las viviendas nuevas. Lo que vamos a publicar el viernes tiene que ver con techo propio en sitio propio. Insisto, convocatoria 23 y concluimos esa convocatoria antes del 15, porque el 15 de octubre deberá comenzar la construcción.